Música Corre a teléfono, soy pinchado Nunca una insinuación, nunca una clave No más de diez palabras, ponme aquí el sabor Toda vez que suelo, quise escucharte El tímido que soy, desde esta punta Amor por cable, amor que nunca, un tímido es silencio Creo que tu madre alguna vez lo notó Creo que tu hermano siempre sospechó Creen que soy solo el Cabeza loca Y solo es que a mi solo, se me ha ocurrido música Todos tenemos máscaras, siempre mi madre pública Para esconder las lágrimas Música Música Puede que el amor es demasiado Y nunca una confesión por no espantarte Amor por cable, tú sabías Siempre una dilación, siempre esperarte Mira la sangre de mi corazón Sobre la roca no tuve otra opción Crees que soy tu distracción Y arte por arte Y solo es que a mi solo, se me ha ocurrido música Todos tenemos máscaras, siempre mi imagen pública Para esconder las lágrimas Para esconder las lágrimas Para esconder las lágrimas Cura de las lágrimas Cura de las lágrimas Música Música